Bueno, hey, 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 ¿qué pasa, puticiervos? Soy Sergi AnsekaSonic y hoy vamos a seguir con Sonic Battle. Lo sé, sé que hace un montón de tiempo, pero ya dije que cuando me apeteciera y tuviera tiempo, pues le dedicaría tiempo a esta serie, que nos queda pues este y otro capítulo. Así que, bueno, vamos allá. Vamos a empezar la historia de Shadow. Vamos a ver. Ah, InStory Mode. En teoría, si voy aquí... ¡Ajajaja! Pues venga, vámonos. Hmm, Zorik tiene la sexta Chaos Emerald. Lo sé, subestimado. Podría complicarse la cosa si activan el Gizoid, pero Shadow tiene la séptima Chaos Emerald. Vaya, qué conveniente, ¿no? Que estemos jugando con Shadow y... Es igual. Cree que es la forma de vida suprema. Su Caos Control. Shadow no entregaría la séptima Chaos Emerald para activar el Gizoid, pero aunque lo hiciese, la información que obtuve tras analizar los datos de los estudios de mi abuelo me permitirá conquistar el mundo a pesar de todo. Porque yo soy el Dr. Eggman, el diabólico científico supremo. Yo soy el Eggman en el... Perdón. Y se ríe, ya está. Pues nada, estupendo. Muy bien, vamos a ver qué pasa aquí. Ahí está otra vez. Puedo sentirlo, no sé quién está hablando, la verdad. Alguien me está hablando. Un fuerte poder. ¿Quién... ¿Quién es este poder? No puede existir, no sé quién es, ¿eh? ¿Cuál es Emerald hablando? No puedo permitir que vuelva a suceder. La tragedia no se debe. ¿Tragedia? Sí. ¿Qué tragedia? ¿What the fuck is happening? Ah, pues sí, es Shadow. La misma ilusión. Es esto. Puedo sentir las... Es esto. Puedo sentir las emanaciones por aquí. Bueno, entonces... A ver qué tenemos aquí. Chaos Control. ¡Yay! ¿Uy, empezamos aquí? Ok. ¡Ay! Cuánto tiempo es igual con Shadow. Vamos al computer. ¡Uy, sí está Emerald! Ese. Ese es el que me llama. Supongo que esto es la precuela, ¿no? Por así decirlo. Nos está contando un poco por qué Shadow quería destruir al principio del juego a Emerald. Quiero pensar. O no, no lo sé. Es el Gizoid. Parece ser que sí. Tú, Rush. ¿Qué haces aquí? ¡Eh! Tengo fuentes de información por todas partes. No hay nada que yo no sepa si... ¿Dijiste que era un arma? Nunca cambiarás, ¿verdad? Ese robot, Gizoid, se le conoce como la forma de vida suprema. Igual que tú, pero tiene 4.000 años más. ¿Perdón? Yo no me acordaba de esto. He oído que el doctor estaba ocultando un gran secreto. Supongo que es esto. Y toca seguridad, power. ¿Verdad? Efectivy Wonder. ¿Alerta intruso? Muy bien. Mecachis. ¿Shadow acaba de decir mecachis? Ok. ¿De qué te ríes? Has dicho mecachis, nombre. Ya hacía tiempo que no luchábamos juntos. Procura no meterte en mi camino. Lo mismo te digo. Qué bien se llevan, ¿eh? Bueno, ok. Vamos a pelear con Shadow the Hedgehog. Vale, pues no me acuerdo qué poderes tenía. Caos y eso, ¿no? Supongo. A ver. Me gustaba esto. Hola. Vale. A ver, dame un segundo porque... Toma. Ah, pues, 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 no. Espera. Ahí, venga. A volar, majo. Otra vez, chicos. Todos juntos. ¡Ah! ¡Ah! Estoy bien. Soy la forma de vida suprema. Puedo estar bien. ¡Uh! Vale. ¡Oh! Vale. A ver. Que yo me acuerde, tío, que hace tiempo que no juego al Battle. Hola. Muere. Vale. Es hora de salir. ¡Uh! Lo había acelerado sin querer, pero, eh, estoy vivo. Toma. ¡Ah! ¡No! ¡Ay! Vale. Este bicho es inmune a eso. ¡Ah! ¡Me ha matado! Ok. Podemos conseguirlo, chicos. Estoy de Shadow, supongo, que es la... Sí, como más chunga, supongo. Vale. Ok. Vale. Uno va a funcionar y otro no. A mí me importa el que funcione. Toma. ¡Eh! Vale. Ahí vamos. ¡Mierda! Hostia, tío. Estoy muy verde, eh. Hace mucho tiempo que no he jugado a Battle. Y más con Shadow. Y el Rouge no sé hasta qué punto puede ser. Mi amigo. Venga. Bien. ¡Muere! ¡Bien! Parece que funciona este daque con los dos. Vamos a seguir spameándolo. ¡Oh, no mire! ¡Ah! ¡Me han matado! Vale. Lo voy a seguir usando. ¡Ah! Vale. Joder. Estamos muy mal, eh. Esto nos funciona, ¿no? Ah, pues sí. Sí que funciona. ¡Ah! ¡Rush! ¿Para qué tocas? ¿Quién te manda a tocar, leches? Vale. Uno que funciona y otro que no. ¡Hala! Estamos muy mal. Voy a probar de cambiar de habilidad. No sé qué es esto. ¡Ah! Mira, es una esfera rara. Ah, pues mola. Vale. Este es el que no funciona. Vale. Este sí. Ok. Vamos a probar. Voy a lanzar esto. ¿Eres malo o bueno? No sé. Vale. Esto sí que le afecta. Y esto no. ¡Uh! Toma. Pues. ¡Toca la esfera! ¡Toca la esfera! ¡Tócala! ¡Mierda! ¡La esfera puede protegerla! Vale. Vale. Perfecto. Tengo la invencibilidad. Ahora falta usarla bien. Voy a usar esto. ¡Rush! Toma. Y alguien coja eso. Alguno. Tú mismo. Píralo. Píralo, píralo, píralo. A ver. ¡Bien! Bien. Perfecto. Bien. Seguimos. Vamos muy bien. ¡Uh! ¡Mierda! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Toma! Así me quito uno del medio, tío. Y le lanzo esto y... ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Oh! ¡Mi cara! Vale. Bueno, ya queda poco. Vale. Cuidado. Estamos hoy a tope, ¿eh? Ya lo digo. Vale. Uno menos. Solo queda uno. Vale. ¡No, no! ¡Ah! Vale. Fatal. Muy mal. Pero va, que solo queda uno y lo reventamos. Lo reventamos. ¡Tú! Vale. Esto sí que te va a doler, ¿verdad? ¡Ya está! ¡Conseguido! Vale. ¡Eh! No está mal. Una oportunidad. ¡Ah! ¡Me ha pegado! ¿Qué? ¡Shadow! ¿Qué pasó? Ese era uno de los muchos robots del Doctor. No es nada. Sí, sin duda esto es la precuela. ¡Eh! ¡Eh! ¡Shadow! Esto no me gusta nada. ¡Intruso! ¡Cállate! ¡Ya veo una patada! Bueno, te llevaré al Club Rush. ¡Eh! ¡Shadow! ¿Puedes caminar solo? ¿Qué le ha pasado, tío? Está mayor, ¿eh? Shadow, ya. Dale, vámonos. Vale. Estamos enteros. Uy, es verdad. Qué cerca estábamos. Vamos al Club Rush. ¡Ah! Estábamos aquí. No puedo creer que se haya desmayado justo delante de la tienda. Mira que hacerme cargar con cosas pesadas. Que las joyas. ¡Qué cara! No pienso hacer esto nunca más. Ni por todas las joyas del... En fin. Todavía estás vivo, ¿verdad? Shadow. No es feo, pero... Menos mal, que no soy feo. Yo fui creado. Reactivado. La forma de vida suprema. El erizo Shadow. Bien, ahora lo llaman Shadow the Hedgehog. Por favor, Shadow. María. Todavía seguimos en este episodio, claro. Tiene sentido. No puedo moverme. Aún estoy vivo. Tengo que ir a... ¿De verdad tú eres Shadow? Tú no puedes ser el arma militar secreta. Esto es de la Adventure 2. Doctor. No se debe repetir. La tragedia. Supongo que Shadow tiene un dilema con lo del arma... El arma suprema y tal. Eh, ¿me oyes? Responde. No. Seguro que ya has establecido un enlace. Esto es lo que contemplábamos en la historia de Sonic, ¿os acordáis? Hace mucho, pero sí. Shadow. Eh, tú. Aquí. No me quieres hacer caso, ¿eh? Entonces, te machacaré con mis propias manos. Eh, para ya. Aparta de mi camino y devuélveme a ese robot. ¿Y si no me da la gana? Entonces, también acabaré contigo. Y, eh. Es que Shadow era muy antihéroe antes. Me gustaba. Aún no he recuperado todo mi poder. Atiende. Pase lo que pase. No dejes que el Dr. Eggman se apodere del Gizoid. Volveré. Hasta entonces, encárgate de todo, Sonic. ¡Yay! Sumó que esto es el presente, ¿no? ¿Ya? Parece que ambos tenéis una cosa en común. Perseverancia. El erizo Sonic. Ah, esto no es Sonic hablando. Es Shadow. Reactivado como un arma de guerra. Chaos Emerald. Me confundo ya con tanto diálogo, tío. Y con Tails. Shadow, ¿qué haces aquí? Ya veo que has descubierto la verdadera identidad de Emerl. Sí. Entonces, ¿por qué no acabas con él? Tienes que acabar con él antes de que obtenga todas las Chaos Emeralds y use su verdadero poder. ¿Shadow? Es inútil repetir las desgracias del pasado. Nadie se merece pasar por todo lo que yo he pasado. Apártate de mi camino. Voy a acabar contigo ahora mismo. Shadow, respeto tu opinión, pero... Emerl es amigo nuestro. Si nos atacas, haré lo que sea necesario para protegerlo. Creo que nunca lo entenderás. Los creadores nunca saben lo que verdaderamente sienten sus creaciones. Curioso dato, ¿eh? Ali. ¿Quién es Ali? Supongo que era un fallo de traducción, ¿no? Parece que hemos formado un nuevo equipo. Rouge. Sí, Ali de Alianza. No supongo que en inglés. No lo sé, ¿eh? Igual era un fallo y ya. Vale. Sí, buenos días, Shadow. ¿Se ha despertado por fin el príncipe? Debo irme. Tengo que ir a junto del Gizoid. Qué raro suena eso. A por la Emerald. Eh. Puedes irte cuando quieras, pero ni se te ocurra volver a desmayarte. ¿Quién te crees que te arrastró hasta aquí? ¿Tú? Así es. Ni siquiera me vas a dar las gracias. Me lo imaginaba, los hombres. Sois todos iguales. Ay, Rouge, por favor. Esas frases. Gracias, Rouge. Gracias por salvarme. No puedo morirme todavía. Dios mío, Mood. Emerald Beach. ¿Eh? Estás buscando a Emer, ¿verdad? Estás siempre ahí. Me he adelantado y ya les he hablado de ti. La palabra del señor Shadow, sí. Aliada. ¿Qué? ¿Tienes algún problema? No, no. Muy bien. Shadow todavía tiene corazoncito. ¡Yay! Venga, vamos a ver de dónde vamos. Ah, Emerald Beach. No sé cómo de larga será esta historia, la verdad. Pero hay mucho texto. Perdón, me encanta esta canción. Bueno, hemos llegado. Ha sido rápido. ¿Shadow? El erizo Sonic. ¿Dónde está Emer? Está en casa de Tails. Dime una cosa. ¿Por qué lo estás buscando? No he venido a raptarlo. He venido a darle la bienvenida como compañero de guerra. ¿What? ¿Darle la bienvenida? ¿No te has dado cuenta? Está a punto de resurgir como la legendaria arma de guerra, Gizoid. ¿Resurgir? Ya tienes seis Chaos Emeralds, ¿verdad? Sí. Y con mi Chaos Emerald hacen siete. El Gizoid resurgirá cuando consiga las siete Chaos Emeralds. Ahora mismo su verdadero poder está inactivo. Sin embargo, puedo sentirlo. Puedo sentir su poder. Un poder mucho mayor de lo que te puedas imaginar. Es más de ocho mil, perdón. He oído que el que consiga siete Chaos Emeralds poseerá una energía ilimitada. What the fuck, Sonic, si tú has conseguido las Chaos Emeralds mil veces ya. ¿Acaso intentas decir que será peligroso despertar a Emmer? ¿Peligroso? Es un arma creada con suficiente poder como para acabar con el mundo. Despertarle es una locura total. No creo que sea así. El Emmer que conozco nunca destruiría el mundo. ¿Y tú? Dices que es el arma suprema, pero ¿no se supone que tú eras el arma secreta suprema? Puede que lo hayas olvidado, pero recuerdo que tú salvaste a la humanidad en un momento dado. Eso fue por María. Precisamente, si tienes un corazón, nunca usarías tu poder para ayudar a las fuerzas del mal. ¡No podrías! Se supone que las armas no tienen corazón. ¿Y Emmer qué coño es? Pero tanto tú como Emmer lo tenéis. Es un robot, tío. Vosotros no sois simples armas. No, te equivocas. Nos crearon como armas. Si la gente de este mundo quiere paz, tendrán que destruirnos. Este Shadow quiere morir, si no sabe cómo decirlo. ¿Shadow? ¿Y una cosa más? Rush dijo que ya hay una clave que puede liberar a Emmer. Si lográsemos descubrirla, Emmer podría convertirse en un robot normal. Sigue soñando. Las armas no necesitan una conciencia. ¿Libertad? ¿Para qué sirve un arma que no obedece órdenes? Yo tengo un tipo de enlace diferente con Gizoid. Es un arma igual que yo. No cabe la menor duda. Es un arma al servicio de su maestro. Shadow. Vale, vale. Llévate a Emmer. Si no me vas a hacer caso, haz lo que te dé la gana. Sí. Entonces, ¿te da igual si elimino a Emmer? Me encantaría ver cómo lo intentas. ¿Crees que no soy capaz? Tú tienes corazón. Emmer tiene corazón. No creo que ninguno de los dos sea capaz de matar. Quizás sea mejor que os dediquéis a jugar juntos o algo así. Hostia, qué rápido he llegado. ¿Hay una Chaos Emerald aquí? Ay, señor se va a liar. Emmer, ¿qué haces aquí? Seguramente sintió el poder de mi Chaos Emerald. Puedo sentir cómo resuena en él. Tú tienes una Chaos Emerald. Dame la Emerald. Poder, dame poder. What the f... Emmer, te estás volviendo así como creepy. ¡Emer! ¿Qué pasa, Sonic? ¿Por qué me miras así? Ahora quizás me creas. Fue creado como arma. Tienes suerte de haberle conocido antes de que hubiese sido activado. Pero no puedes negar la verdadera identidad del Gizoid. Sonic. Ve con Shadow Emer. Quiero que descubras tu verdadera identidad. ¿Cómo? ¿Tú qué crees? Preguntándoselo a Eggman. Ese viejo gordo. Parece divertido. Volveré enseguida. Vale. E intenta averiguar qué está tramando. A ver si puedes descubrir algo más sobre ese chisme final. Del que hablaba Knuckles. ¿Quién sabe lo que estará tramando el viejo? Yo también quiero hablar con el Dr. Eggman sobre ciertos asuntos. Vamos, Emmer. Camino de la destrucción. Joder, macho. Qué poético se ha vuelto Shadow. Ah, y dile a mamá que tiene que ir a correr y hacer al menos 200 abdominales. Y que coma ensaladas sin aliñar. Ja, ja, ja. Menuda arma suprema que estás hecha. Pues nada. Vamos de excursión. Después de mucho texto. A por Eggman. ¿Por dónde vamos? Supongo que por aquí, ¿no? Mierda. Seguro que esto es una batalla. Seguro. Bueno, pues ya sabéis que la asaltamos. Así que... Míralo. Chaos Gamma. Objetivo. Código. Shadow. Objetivo destruir. Por lo visto el Dr. cree que soy su enemigo. Ok, código guita y destruir. Bueno chicos, podemos saltar esta batalla porque me aporta así como cero. Y ya estaríamos. Tenemos Shadow Dash. Pues vale. Parece un Pokémon capturado. Sí, mira la típica carta de gama. Me da pereza ya. Vale, cinco puntos de técnica. Ni me ha tocado, eh. ¿Cómo pude perder si incluso conseguí un fragmento de Emerald? ¿Pero por qué troceáis las Emeralds en este juego, tío? Sigo sin entenderlo. El único que puede usar el verdadero poder de las Chaos Emeralds soy yo. Y Sonic, y Silver, y Emerald al parecer. Destruir. Destruir. Parece un Dalek. Bueno, pues otra que me salto porque me da pereza. ¡Vámonos! Y ya estamos. Vale, seguimos. Muy bien. Otra carta de gama que creo que ya teníamos. Es que todos me parecen iguales, ya. Vale, otros cinco puntitos de técnica. Destruir. Destruir. Creo que se ha roto. Idiota. Emer, ¿lo ves? Este es el destino de las armas de guerra. No lo entiendo. Estoy triste, Shadow. Lo sé. Destruir. Destruir. ¿Sigues insistiendo? Te vas a morir. No se puede mover. Vamos a Night Babylon. Está justo después del laboratorio del Doctor. Gimme Shelter. Gama. ¿Se voy a cruzar por aquí? ¡Qué bien! Vale. Y... Gimme Shelter. Hemos llegado, ¿no? Supongo. Y ahí. Vamos al computer. El ordenador central del Doctor. Nunca imaginé que volvería a este lugar. Dime. ¿Quién soy? ¿Qué es el Gizoid? Fuimos creados como armas. Entonces, ¿por qué tenemos corazón? ¿Por qué tenemos almas? ¿Qué demonios somos? Uy, hola, Rush. Profesor Geralt. Rush, ahí viene el lore. Eres su creación suprema. Un ser supremo. Durante el transcurso de un experimento con una Chaos Emerald, lo descubrió y reactivó el arma de guerra ancestral. Gizoid. Sí, Emer. ¿Dónde abriguaste eso? Lo vi en el ordenador del Doctor. Encontré uno de los antiguos archivos de investigación del Profesor Geralt. ¿Por qué me dio Geralt un arma? A él no le interesaba investigar armas. Quería encontrar un modo de traer felicidad y esperanza para todos. Pero el gobierno y el ejército le obligaron a usar sus investigaciones como con fines bélicos. Por eso os dio a ti y al Gizoid un alma. Un alma idéntica al de su querida nieta, María. María. Lo ha dicho. Él tenía la esperanza de que a pesar de la obsesión de los hombres por la destrucción, las armas no lucharían entre sí nunca. Shadow, tienes miedo de tu propio poder. Te preocupa. Pero nunca has usado tu poder terminariamente. Pero nunca has usado tu poder temerariamente. Nunca lo has usado con fines egoístas. El deseo de Geralt se ha hecho realidad. Tú también, Hemer. ¿Yo también? Fuiste criado como un arma, pero sin embargo, sientes compasión por los seres humanos. Sin embargo, Geralt no te creó y fue incapaz de eliminar completamente tu poder destructivo. Esa parte de ti todavía existe. Así que, te programó con un código especial. Y si las claves de ese código fuesen activadas, el programa de Geralt se completaría. Serías igual que Shadow. ¿Cuáles son las claves? Devolver la esperanza a la humanidad. Devolver la esperanza a la humanidad, eh. Qué bonito. ¿Cómo introducimos el código? Bueno, eso... ¿Y? Tendrás que hacerlo en el momento de su activación. O sea, cuando absorba esta Chaos Emerald. Eso parece. Jeh, creo que no tengo otra elección. Shadow, esa es tú. No pasa nada. Yo siempre estaré con María. Shadow. Emmer, toma. Esta es la última Chaos Emerald. ¡Uh! A ver, tampoco es que Shadow la vaya pa'l mar, ¿no? Por darle la Chaos Emerald. Has conseguido 10 puntos de técnica. ¡Yay! Más 10 que hemos conseguido con la batalla con Gamma. ¡Se va a liar, parda! Muy bien. Vamos a ver qué ocurre ahora. ¡Uh! Muéstrame tu poder. Si no, no te obedeceré. Lo represento todo y me convertiré en Gizoid, el gran conquistador. Bueno, menuda diferencia. Gizoid, arma ancestral legendaria. Yo, tu nuevo maestro, te ordeno. Devuelve la esperanza a la humanidad. Eh, venga. No te pongas todo serio conmigo, Shadow. ¡Yay! Hmm. Mira quien habla. Me recuerdas demasiado a un pequeño y presumido animalillo con púas. Cuidadito con lo que dices. ¿En serio no ha pasado nada? Ah, no, claro. Es que toca la historia de Emmer luego. Ahora eres libre. Eggman ya no tendrá control sobre ti. Gracias, Shadow. Y a ti también, Rush. Oh, de nada. Pero si de verdad estás agradecido, ¿podrías darme algunas joyas? Hay una última cosa que quiero pedirte. ¿Qué va a ser esta vez? Peleemos por última vez para ver quién es el más fuerte, de verdad. Antes, mi cuerpo no estaba recuperado al completo. Pero ahora estoy preparado. Soy un ser supremo. ¿Quién? El erizo Shadow. Aplastaré a todo el que se cruce en mi camino. ¿Estás seguro? No quiero que luego te quejes porque no tenías tu caos semeral y todo eso. Ya no la necesito. Llevo a María en mi corazón. Lol. Bueno, pues here we go. Última batalla. Vámonos. ¿Podemos ganar a Emmer? Yo creo que sí. Le vamos a pegar una paliza. Vamos, baby. ¿Dónde estás? ¿Emmer? Enfréntate a mí, baby. ¿Dónde está? ¿Ah? Hola. Vale. A ver, tampoco me han dado mucho tiempo para ponerle habilidades. O sea... Vale, sí. Puede hacer daño, pero... Pero vamos a ver. Soy sombral por cospin, ¿vale? O sea, un respeto. ¡Au! Espérate que me va a ganar. Vale. Como era de esperar... Tengo más capacidad que Emmer. Vale. Vale, esto ya no le funciona. Muy bien. Pero tengo esto. Me ha ganado. Me ha ganado. Estamos en paz. Vale. Lo que él no sabe es que yo soy superior. Es que me sigo preguntando a día de hoy si el canon con Emmer es así. Porque... Realmente... Si lo pensamos bien... Eh... ¿Cómo se dice? No es como que... ¿Este juego dónde se situaría? Porque, claro. Ocurre Heroes... Y luego... No sé. Es un poco raro. Es confuso. Toma. Vale. A tu casa, Emmer. Es raro, tío. Es muy raro. O sea, no sé qué pensar, ¿sabes? En plan de... Pues no sé. Vale. Con esto le quito una vida entera. Si es que... Es que... Es que Shado tiene habilidades muy OP. Son largas de duración y... Claro, es que te puede hacer flotar todo el rato, Emmer. Vale. Ven aquí. No te pones en mi cara, bicho. Toma. Ala. Supongo que será 10, ¿no? Sí. Supongo que sí. Ahí. Me equivoca de botón. Y me ha quitado una vida. Ala. Sí, es al de 10. Vale. Vale. Otra vida. Si es que te quitas encima de Emmer en nada, tío. Vale. Otra más. Vale. Que no me quiero durar aquí todo el día, ¿sabes? Al final lo hago por eso. Vale. Ala. Otra más. Ok. Seguimos. No sé por qué me curo. Si es que Shado tiene una de esta de cura muy fea. Si las que molan son las de Cream y... Y Emmer. O sea, y Emmer y Knuckles. ¿Vale? Vuela, Emmer. Ahí estamos. Vale. Nos queda una. Pues es lo que os digo. No sé hasta qué punto Battle Scanon. Por tema de Shado. O sea, Shado en teoría tendría que haber olvidado a María. Después de la Adventure 2. Porque supongo que va a Heroes. Y luego Shado de Headshot detrás. Entonces este juego tiene que ir detrás de Shado de Headshot, por así decirlo, supongo. No, no lo sé, tío. Es que tengo que reverme todo esto porque hace mucho tiempo y... No lo sé. Bueno, un poquito de técnica. Lo hemos hecho muy bien. Vosotros sí que os lo pasáis bien. En serio. ¿Por qué tienen que pelear tanto los hombres? Ya estoy harta de todo esto. Bueno, a ver. Rush ya está con las frases sexistas, tío. Yo soy hombre y no me paso la vida pegándome con la gente. Hasta luego, Rush. ¿Puedo ir a visitarte alguna vez? Idiota. Joder, qué maja. Emmer, una vez más. ¿En serio, Shado? Espera un momento, Shado. ¿Qué? ¿Te vas a echar atrás? ¿Puedo ir a ver a Sonic Tales y los demás otro día? Sí. Diles que ya no eres un niño. Cuando hayas peleado con todos, vuelve a verme y acabaremos nuestra pelea. Estaré en la autopista central. Te estaré esperando. De acuerdo. Espero que estés en plena forma cuando vuelva. O sea, tengo que ir literalmente a... Ok. Tengo que pelearme con todo Dios. Me da mucha pereza. ¿Acaso crees que puedes ganar solo porque seas un poco más fuerte? Vamos a verlo. Atiende, niño. Nunca subestimes a una agente. Acabarás haciéndote daño. Pues nada, voy a saltar todas estas batallas, chicos, porque es que no aportan nada realmente. Así que nada, vamos a ir saltándolas. Bueno, aquí estamos. Muy bien. Lo admito. No eres tan malo. No creo que tenga nada más que enseñarte. Pues hala. A tu casa. ¿Aquí hay algo que necesitemos? No, aquí estaba Shadow. Qué puñetas. ¿Qué hago yo aquí? Vale. Pues vamos a buscar más gente con la que darnos putasos. Por aquí estarán Cream, Amy... Yo qué sé. 20.000 personas. Vale. Voy a intentar mejorar un poquito al robot ahora que puedo. Vale, veamos quién hay aquí. Ah, sí es Shadow. Perdón. Ya, ya me voy. Ya me voy. Ya me voy. Vamos a ver. Aquí vive alguien. ¿Quién hay? Ah, es Cream. He aprendido mucho de ti, Emerl. El primero que consiga 10, que ya os gana. Oh, qué pereza. Jiji, qué raro se me hace verte tan mayor. What the fuck? Guau, qué fuerte eres. Ya no eres nuestro pequeño, Emerl. Me da un poco de pena. Pero si tienes 6 años. Puñeta, si eres tú más pequeña que yo. Vamos a por Amy. Date prisa y ven a casa a ayudarme con la dieta. Vale. Ah, vale. Vale. Ese es el contexto. Ok. Vale. Seguimos. Te has hecho más fuerte. Ahora que te has perfeccionado tu forma de pelear, me alegro de que ayudes con la dieta. Claro. Ok, sal de aquí, Emerl. Sal de aquí, que tantos locos. Vale. Y por aquí estarán Sonic 10. Seguro nos quedará Knuckles, ¿no? Vale. Pues vamos a por Tails. Emerl, Rush me lo ha contado todo. Enhorabuena. Le prometí a Shadow que vendría a pelearme contigo. ¿Te apetece? Por supuesto. Qué bien. Qué bien. Como mola que vengan a pegarte una paliza, ¿no? Qué bien se lo toma la gente. Muy bien. Dos puntitos más. Knack, me has ganado. No tengo nada más que enseñarte. Vale. Vamos a pegarnos con Sonic. Sonic. Muy bien. No tienes ninguna posibilidad de ganarme. Me da igual lo fuerte que te hayas hecho. Ya veremos. No voy a ser siempre un niño. Ya veo que te has vuelto bastante presumido. Vamos allá. Time to party. Wow. No está mal. Te has hecho muy fuerte. Pero no lo suficiente. Ni siquiera lo estoy intentando en serio. Prueba a luchar con otra persona primero. Y luego hablamos. ¿En serio? Oh, vale. Muy bien. Vamos a por Knuckles. Es que se me acaba la gente ya. ¿Cómo llego hasta Holy Summit? ¿Cómo era? ¿Por aquí? Ah, sí. Muy bien. Pues vamos a ver. ¡Nakuruzu! ¿Dónde estás? Ahí estás. Ruinas. No te creas que he estado perdiendo el tiempo. Acabemos con esto de una vez. Venga, pega fuerte. Venga. Vale, seguimos. ¿Cómo es posible? No me creo que me hayas vencido. ¡Pues ha pasado, baby! ¿Por aquí está Kaos? No, todavía no. Ok. Vale, pues ¿quién me queda? Si es que yo creo que me he quedado sin gente. Vamos a salir por aquí. A ver. ¿Me está dejando alguien por aquí? Creo que no. Diría que no. A menos que... Emmer tenga que luchar otra vez con Sonic. Diría que no. Vamos a ver. Ya veo que has peleado con todos. Vale, lo hemos conseguido. Vuelve a verme cuando hayas completado tu formación. Pelearé contigo cuando estés listo. ¿Qué? Ya basta de charla. Acabemos con esto. Muy bien. Otra batalla que voy a saltar porque... porque G no tiene ningún sentido. Cuando quieras. Pues venga. Vale. Debo admitir que estás a mi altura. Eh, tío. Solo estaba entrando en calor. Eres tan bocazas como él. Creo que tenemos compañía. Vuelve más tarde. ¿Ah, sí? ¿Dónde? ¿Compañía dónde? ¿Hola? Vamos a ver. ¿Shadow? Ah, es Sonic. ¡Eh, Emerl! Sonic. Me supuse que Shadow no supondría un gran desafío. Así que vine a verte. Sí. Sois igual de bocazas. ¿Qué me dices, Emerl? ¿Quieres pelear contra los dos a la vez? Va a ser duro. Sin problema. Sin problema. ¿En serio otra batalla? ¿Sí? Por todas. Espero no haceros mucho daño. Y otra vez que saltamos. Si es que no aportan nada realmente. Ya sabemos cómo se juega con todos. ¡Y ya lo tenemos! ¡Yay! Me han pegado una paliza en verdad. Pero bueno. Ok. Tenemos el Shadow Jump. Está bien. ¡Vale! Madre mía. Gracias Shadow, Sonic. Me alegro mucho de haberos conocido. Y al resto también. No sé qué estaba pensando mi creador cuando me fabricó. Pero estoy contento porque gracias a él os conocí a todos. La primera vez que nos conocimos. Yo era un robot bebé. Pequeño. Que no sabía hacer nada. Jiji. No sabía ni hablar. Era débil. Pero todos me ofrecisteis protección. Y jugasteis conmigo. Estoy seguro de que a veces fui una carga pesada. Y que me entrometí en vuestro camino. Pero en todo el tiempo que pasé con vosotros. Nunca me sentí en peligro. Ni tuve ninguna preocupación. Tal y como había planeado Geralt. Lo único que sentí fue diversión y emoción. Y también felicidad. Un arma no necesita tener sentimientos. Esto es ridículo. Yo me largo. Eh Shadow. Deberías aprender de Emer. Y ser más honesto contigo mismo. Aunque no esperaba menos de ti. Pero eh. Emer. Yo ya no soy YouTube Guardian. Así pero hay algo que me gustaría que recordases siempre. Quiero que disfrutes de la vida. Al máximo. Gracias. Tú también. Ja ja. Vaya. Por fin te comportas como un adulto. Otra cosa. Tienes que practicar tus puñetazos. Son demasiado blandengues. ¿Quién diablos te enseñó a dar puñetazos? Mira. Un puñetazo debería darse así. Uh. Ya acaba la historia así. ¿No supongo? Ahora puedes jugar al minijuego de Speed Demon. Pues vale. Bueno. Hemos terminado la historia de Shadow the Hedgehog. Yay. Vale. Pues solo nos queda la final. Que es la de Emer. Que la jugaremos prontito. ¿De acuerdo? Me gustaba más antes la historia de Shadow supongo. O sea. Me añade trama de lo de Geralt. Pero al mismo tiempo no tiene mucho sentido. Es como. Noto ciertas incoherencias. No sé si soy el único que lo ha notado. Pues al día de hoy me planteo. Si Sonic Battle es canon o no. O sea. Realmente. Si se situasen a algún lado. Sería después de Shadow the Hedgehog. Y Shadow. Después de ese juego. Ya olvidó a María. O sea. Es un poco raro tío. No sé dónde iría si lo hagas de juego. Porque está claro. Que entre Heroes y Shadow the Hedgehog. No lo creo. Porque Shadow. Aquí no tiene amnesia. Pero bueno chicos. Nos veremos. En el próximo episodio. De Sonic Battle. Sé que hoy he cortado muchas batallas. Pero es que realmente. Ambos sabemos que no aportaban mucho. Y pues ya estaría. ¿De acuerdo? Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Sergi. En sé que Sonic se despide. Hasta pronto.